Ok, muy buenas noches, tardes, donde quiera que se encuentre. Saludos y como escuché hace rato, repotenciemos el único sistema en el que debemos creer, el sistema respiratorio. Sistema inmune. Bienvenida Beatriz, muchísimas gracias por darte la posibilidad en este espacio, compartir acá con Manzano Arte y con un montón de artistas venezolanos que nos están observando por Facebook y nos estarán observando luego en YouTube, en los registros que quedan ahí como tal. Pues no tenemos, como te dije hace rato, no tenemos otro invitado, que si tienes carta abierta para compartirnos tus experiencias y tus anécdotas en el tema de la seguridad. Bueno, voy por acá, este, ya estoy en el conversatorio número 16, de circo venezolano. Wow, qué locura, ¿no? Esto sigue avanzando bonito. Bueno, van, voy a colgar esa tela en ese tronco. Hay como unos 5 metros, creo que está bien de altura. Bueno, sí, pero el trapecio lo ponemos en la otra rama, yo creo. No, creo que lo podemos, para la semana que viene también, colgar en la esquina de, en el puente, en la esquina del colegio. Y bueno, aquí estoy exagerando, pero hay veces que esto sucede en la vida real. Y sobre todo en lugares donde no hay el conocimiento, donde los conocimientos son escasos o diferentes. Pero todo evoluciona y hay que seguir formándose e informándose para seguir mejorando la calidad de lo que hacemos. No tengo por qué juzgar a nadie, pero si me hago preguntas, como por, porque tengo la curiosidad, ¿no?, de saber, es que hace 20 años atrás no pude invertir en los equipos necesarios o en el conocimiento necesario para hacer el trabajo. Es que hace 10 años no pude. Pero sí me puedo responder un poco que en la actualidad, sobre todo en un país como Venezuela, con escasez de ciertas cosas, hablando de material de circo, es más complicado obtenerlo. Porque incluso hay veces que busco comparar los precios, ver si hay materiales en Venezuela que puedo comprar, y veo especulaciones de los precios que se abusan. Y que puedo decir que si decido hacer aéreos y debo invertir en equipo, pero no tengo los medios económicos, pues, voy a preferirme al árbol, a la estructura esa vieja, amarrarme por ahí, la tela, el trapecio, el árbol, etc., que me prestaron o que logré obtenerlo. Puedo entrenarme sin saber el tipo de riesgo que estoy tomando en ese tema de las alturas sin seguridad. Pero como hemos dicho muchas veces, y lo repito nuevamente, no hay que conformarse, ya que nunca será suficiente. Es por eso que el aprender te enriquece y te da bastante oportunidad, ¿no? Pero hay que obtener eso con el sacrificio y con personas abiertas a contribuir en el crecimiento personal, en las artes, ¿no? Y en el entrenamiento. Y hablar de seguridad es de mucho valor, porque muchas veces no nos damos cuenta de los regalos de la vida. Es aquí los regalos que Manzano Arte y todos ustedes nos estamos ofreciendo para seguir mejorando una vida con artistas que somos. El tema de hoy, seguridad en aéreos. Así que no volvemos tan alto sin saber que estamos seguros de que sabemos que podemos aterrizar tranquilos. Y eso se logra con el enfoque del aprendizaje, porque hoy por hoy es muy fácil obtener la información. Y la información te hace aterrizar a través de la experiencia que adquieras con el tiempo. Bueno, feliz tarde, feliz noche. Gracias, Beatriz. Para los que no la conocen, voy a decir rapidito aquí su recorrido artístico. Bueno, ella es artista de circo, profesora de circo y técnica de circo. En el 2015 obtuvo su diploma de CQP1 en trabajo en altura y realiza la formación de Rieger en el Centro Nacional de Artes de Circo en Francia. Trabaja como Rieger para la compañía Le Fils de Renard-Palle. Y es responsable técnico de la Escuela de Circo de Bordeaux y del Espacio Chapitó-Begle. Es profesora de técnicas aéreas en la Escuela de Circo de Bordeaux. Como artista se formó en la Escuela de Circo del Lido en Francia y en la Flick en Italia. Y en trapecio volante en Montreal con Víctor Fomin. Trabaja de forma regular con la compañía Circo Criollo de París y la compañía Aire de Donz. Pero actualmente no trabaja por el maldito COVID. Tranquila que no eres la única en esta situación. Bueno, vamos a dar el pase a Beatriz. Totalmente de acuerdo con las palabras que dijo el enano. En Venezuela particularmente también hay una escasez de Rieger, de técnicos de circo. Hay muy pocos. Y de verdad eso es algo que hay que mejorar. Las personas también que hacen aéreos deben informarse muy bien en cómo montar su propio aparato, verificar, no dejar que otra persona que piensa que tú sabes pero quizás no sabe lo suficiente te instale tu aparato. Porque lo he visto, ¿no? Como estando allá observando, como no, él me monta la tela porque él es muy ágil montándose en los árboles y no le tiene miedo y mi amigo me lo monta. Sí, pero bueno, él puede ser muy ágil pero no sabe mucho tampoco de instalaciones de anaparatos de circo. Entonces pasa muchas veces eso. Y bueno, también lo que quería comentar un poco es de un buen manejo del material para instalar los aparatos, el mantenimiento, los materiales básicos que se necesitan, que estos materiales sean homologados, que sean certificados. Y bueno, no voy a extenderme mucho, dejo a Beatriz hablando un poquito. Hola, muchísimas gracias por la invitación. No venía preparada porque estoy en Burdeo justamente dando clases esta semana. No tengo todo mi material acá para haber podido mostrarle muchas cosas raras. Pero bueno, creo que aún si no tengo todo el material, creo que tengo igual algunas cosillas, algunas cuerdas que mostrarles y algunas cosas de las cuales podemos hablar. Creo que para mí sería interesante si la gente tiene dudas, preguntas particulares, que puedan hacerlas en Facebook. O incluso que ustedes puedan dar mi email y que la gente, si tiene preguntas, me contacte después de forma privada. Porque el tema de la técnica, hay información que es general, que es la que vamos a tratar hoy día. Pero hay mucha otra información que depende del espacio donde estemos montando. Entonces, seguramente si hay gente que tenga dudas con respecto a si puede montar en tal viga o no, como que tenga que ver más con un espacio particular, que puedan, que se permitan, escribirme por mail, enviarme fotos y que tenemos una conversación. Creo que esto es súper interesante empezar a hablar de la técnica y de empezar a trabajar con más seguridad en nuestro quehacer cotidiano en realidad. Yo tuve la suerte de empezar el circo, no le voy a decir el año, pero yo tenía 16 años cuando empecé. Y en realidad en Chile existía re poco material. No existía casi material de instalada. Yo me acuerdo que cuando quería un emerillon, un giro, le pedí a un amigo que vino a Francia, que buscó durante dos meses en Francia un giro etzer. Y se demoró dos meses en encontrarme el material y él viajó a Chile con ese material. Y era como, qué suerte que tengo de alguien que me pueda viajar desde Francia y me pueda traer un material que era como exquisito, como súper raro en esa época. Y eso, por suerte, ha cambiado. Hoy día es mucho más fácil conseguir material, sea industrial, porque eso también antes era de más difícil acceso, como comprar pocas unidades. Y el material de escalada que está mucho más utilizado a nivel internacional. Ahora no solo existe Petzel, existen millones de otras marcas, muchas marcas americanas, muchas marcas también chinas, japonesas, italianas, que tienen la certificación europea, que vamos a preguntar un poco más en ese tema después. Dentro de lo que vamos a hablar, que es la seguridad y de montaje, me gustaría antes hablar de otro tema que tiene que ver con la seguridad, pero no con que un espacio seguro tiene que ver con el físico donde voy a trabajar, pero también del espacio de aprendizaje o del espacio de trabajo. El espacio físico, entre comillas, está dado en la relación donde voy a estar y va a haber un ríguez que va a hacer la instalación, o yo, como artista, sé hacer mi instalación, yo voy a hacer la instalación, pero el espacio de aprendizaje depende de todos. Y ese espacio tenemos que cuidarlos, cuidarlo todos. Y es tarea de todos responsabilizarnos y de hacer que ese espacio sea respetado como nos parece lo mínimo, indispensable para un entrenamiento en buenas condiciones. Eso tiene que ver con varios factores, pueden ser factores externos, como el clima, yo me acuerdo cuando yo empecé el circo, nosotros nos entrenábamos en un espacio exterior, en pleno invierno, hacíamos trapecio de vuelo, y se te pone en aire y en general, es muchísimo más fácil tener lesiones. Entonces también como empezar a tomar conciencia de ese tipo de cosas, como el clima, que pueden afectar a las personas y al cuerpo de las personas, alumnos o artistas. Creo que eso, por ejemplo, es importante a tener en cuenta, creo que en general en Latinoamérica, bueno, depende de los países, igual, se toma poca conciencia de eso. Yo me acuerdo, fui a Costa Rica a dar clases, y decidimos hacer las clases súper temprano, a las 6 de la mañana ya estábamos dando la clase, porque era tan húmedo el clima que te quedabas ahí pegado en la tela más tarde. Entonces efectivamente era, o sea, nos quemábamos físicamente el cuerpo, nos lo quemábamos con la tela si entrenábamos más tarde. Por eso decidimos hacerlo más temprano. Entonces, son factores que van a depender del lugar donde estamos trabajando. Entonces es importante que si están trabajando en un equipo, si están trabajando en un espacio con un equipo, se den el tiempo de hablar de eso en una mesa, decir, bueno, qué cosas en este espacio hoy día podrían ser perjudiciales o beneficiosos para nuestro entrenamiento. Y eso es una tarea súper simple, que no necesita mayores conocimientos, que puede ser súper interesante como empezar a tomar esa costumbre, ¿no? De plantearse qué cosas me ayudan, qué cosas no me están ayudando, cómo puedo hacer esas cosas que no me están ayudando, cambiarlas. Cómo hacer, no sé, por ejemplo, pensar si un espacio es demasiado frío, puedo generar, puedo cerrarlo de alguna forma para poder que se mantenga el calor una vez que empecemos el entrenamiento. Puedo pedirle a la gente que llegue más abrigada. A lo mejor tengo que pensar un calentamiento mucho más cardio para entrar en calor. No puedo hacer que durante la clase la gente espere mucho. Entonces, también, cómo yo me adapto a situaciones que quizás no puedo cambiar, el clima no lo puedo cambiar, pero yo sí puedo adaptar mi clase o puedo adaptar mi entrenamiento a ese factor. Y que eso interfiere en los aparatos aéreos, ¿no? Porque si es más húmedo, si hay más calor, una cuerda, un mosquetón, también se puede corroer, ¿no? Un poco más a mi mar, no sé. Y es que el frío cambia también totalmente. Bueno, en Venezuela es como Costa Rica un poco. Es bastante húmedo, calor, tropical. Claro, entonces yo creo que también las telas, yo creo que hay que encontrar telas que sean más adaptadas a un clima más húmedo también. Porque las telas se pegan full. Bueno, el clima es un gran tema, porque en realidad va a ser difícil que podamos tener aire acondicionado en todos los espacios donde entrenemos. O sea, también hay que ser realistas, ¿no? Esas condiciones no las vamos a tener. Pero entonces, ¿cómo yo me adapto, o cómo yo adapto mi curso para que sean las mejores condiciones posibles? No sé, también, por ejemplo, el tema de que la gente no fume en el espacio de entrenamiento. Que eso a mí me patea, a mí me molesta mucho, por ejemplo. Porque considero que es súper irrespetuoso con el trabajo de la gente que está haciendo un espacio. Pero sucede mucho acá en Francia, sucede mucho, por ejemplo. Que para mí son cosas como, porque uno no está solo, no está trabajando solo, está en un equipo. Y puede que todo el equipo fume, pero puede que la mitad del equipo, aunque sea fumador, no quiera tener que estar fumándose tu cigarro mientras está subiéndose al mastro chino, o a la tela. Entonces son cosas que a lo mejor parecen súper básicas, que yo creo que son mínimas, pero que los otros no lo saben. Y si nos sentamos en una mesa y conversamos de las cosas que para mí son lo mínimo, para un entrenamiento seguro, voy a hablar del cigarro y en la mesa se decidirá, o dirá, bueno, voy a fumar afuera. Pero eso en realidad tiene que ver con una decisión de equipo, de grupo. Que eso es, el espacio tiene que ser un espacio sano, nosotros somos responsables de que ese espacio sea sano y seguro, para todos. Entonces eso yo creo que es importante hablarlo. Creo que también es importante para los que son profes, que son pedagogos, creo que es importante que se genere un espacio donde la gente se sienta segura de preguntar, de tener dudas. ¿Por qué digo eso? Porque en seguridad muchas veces la gente tiene dudas y se siente tonto de preguntar. Tiene miedo a ser... O miedo, sí. Claro, tiene miedo a no conocer eso que a lo mejor ellos creen básico. Y yo creo que eso también tiene que ver con cómo nosotros entregamos la información. Creo que es importante generar espacios donde la duda sea bien vista y que sea... Cuando alguien tiene una duda, también eso nos hace replantearnos las cosas. A lo mejor la pregunta, una alumna va a decir, bueno, ¿es normal que esta tela, yo hace seis años que entreno acá, está la misma tela y está rajada, ¿es normal que siga ahí? Bueno, a lo mejor, efectivamente, tiene toda la razón. Y creo que el que la gente se sienta con la confianza de poder decir esas cosas también tiene que ver con generar este ambiente seguro entre el equipo. Y también digo eso porque muchos de los errores de los accidentes son más bien artistas, conocedores, que tienen un accidente. Porque se preguntaron en algún momento si habían hecho bien lo que hicieron, el montaje, y dicen, bueno, sí, si lo hice es que lo hice bien. Cuando en realidad no lo hicieron bien. Si cuando tú haces un montaje y te preguntas, ¿lo hice bien? lo mejor que puedes hacer es revisarlo. Porque si tienes la duda, existe la posibilidad de que te hayas equivocado. Por ejemplo, en escalada, voy a tomar un poco ejemplos de distintas cosas, porque también la formación de técnico toma cosas de distintas disciplinas. Entonces, por ejemplo, en escalada, uno hace el ocho doble, hace el ocho trenzado, lo pones por tu cincurón y lo trenzas. El que va a revisar tu nudo, o sea, tú tienes interés en hacer bien tu nudo, pero el que va a revisar tu nudo va a ser el que te va a asegurar que se va a quedar abajo. Y tú vas a mirar que el sistema que tienes de seguro para asegurarte a ti está bien puesto. Entonces, la tarea de la revisión es de dos personas que toman la responsabilidad. Entonces, también, si yo tengo dudas de cómo yo hice una instalación, yo creo que la hice bien, pero, no sé, algo me pasa, le pregunto a otra persona, oye, mira, me entró la duda aquí, lo hice así, pero no se hizo burta. Y la otra persona te dirá, sí, si no, no sabes que no conozco. Y también, entender que no conocer no es ningún, o sea, es mejor no saber que tratar de hacer algo sin conocer. Sobre todo, cuando estamos hablando de la seguridad del montaje, cuando estamos hablando de que vamos a sostener a alguien, vamos a sostener a un alumno sobre una tela, un trapecio, otro material, una lonja también, por ejemplo. Es mejor que alguien diga, sabes que yo me declaro incompetente frente al tema de cómo montar mi tela, que decir, no, si yo igual, esto ya lo sé, yo lo hago, no se preocupen, más o menos me manejo. Es mejor estar seguro o informarse con gente que sepa realmente hacerlo. Y cómo saber que realmente saben, la mejor forma de saber si realmente saben es que tú sepas. O sea, por ejemplo, cuando el ocho, tú haces el ocho doble y le pides al otro que te revise el ocho doble, el otro sabe. Y entonces, cuando lo va a ver, va a decir, sí, efectivamente, un ocho doble, bien hecho. Y el otro sabe que cómo está montado su sistema, está bien, porque él también sabe hacerlo. Entonces, es importante y es indispensable si nosotros trabajamos en el tiempo, saber hacer después vas a poder decidir el material que se adapta más a tu trabajo, se adapta más a tu situación de trabajo. Por ejemplo, si viajas mucho, vas a elegir que sea más ligero. Entonces, vas también a manejar los pros y los contras de cada material que utilizas. Bueno, pasando como a la cosa más técnica, tenemos en el material de circo, tenemos material que viene, el circo es súper híbrido y siempre ha sido, siempre se ha ido adaptando a material, a situaciones diversas. Hemos ido utilizando cosas de otros lugares y lo hemos ido mezclando en nuestra salsa propia, digamos. entonces tenemos materiales que vienen de lugares muy distintos y entonces lo que hace que sea súper complejo porque cada material tiene usos completamente diversos. Entonces, por ejemplo, nosotros usamos sobre todo materiales de tres espacios diferentes. Son la industria, por ejemplo, los pancets, las cintas industriales, que son esa gruesa, los cables vienen de la industria. Muchos de los sistemas que se están usando ahora de enganche son industriales, que son súper difíciles de abrir, pero que son, tienes eso y es material que te va a durar mucho, mucho tiempo. Es material que en general es mucho más pesado, pero está hecho para una carga muchísimo mayor que la de un ser humano. por ejemplo, los pancets vas a usar, vas a tener como mínimo una tonelada para trabajar. Tenemos también el material que viene de escalada, que va a ser material mucho más ligero, pensado justamente para poder moverte fácilmente, entonces, material muy ligero, de preferencia cada vez más de cicral, que es una mezcla de distintos metales, donde hay aluminio, donde hay material específico, por ejemplo, los giros, es material específico que se usaba a la época para colgar las carpas cuando están en una falés, ¿cómo se llama falés? Cuando escalas y en la mitad de la escalada quieres dormir, pones tu carpa colgada, completamente colgada, o sea, está realmente en el aire contra el muro y esa carpa cuando la instalas en ese punto de enganche es el del giro, para eso servían los giros en un inicio, nosotros le dimos otro uso, para eso se crearon exclusivos y muy pocas compañías se va a hacer escalada y se cuelgan una carpa durante la escalada y re poco, entonces, efectivamente, para el público objetivo era súper específico, en cambio, hoy día, como hay cada vez más circo, hay muchas más compañías que hacen ese tipo de material, entonces, industria, escalada y está también el material que viene de los barcos, por ejemplo, los empates de los trapecios que usamos, el trenzado que usamos, eso viene del conocimiento de los marinos, hay muchas de las poleas que se usan, poleas muy buenas, también las hay muy malas, pero hay muy buenas que también vienen del de los barcos, pero el tema es que con los barcos a ellos no les interesa saber cuánto peso puedes meter en tu vela, ellos no tienen ninguna, para ellos no es prioridad saber cuánto peso pueden meter, a diferencia de la escalada y de la industria, entonces, esas son como las tres grandes familias de materiales en el circo, entonces, hay que saber que cada una, o sea, la industria tiene una normativa, la escalada tiene otra normativa que es deporte y la vela tiene otra normativa que es deporte también, en realidad la normativa que va a ser más dura y más gruesa es la de trabajo, porque es trabajo, o sea, es un ejercicio que se va a realizar durante ocho horas, durante un año, durante X años de un trabajador, lo cual es muy distinto que ir a hacer escalada todos los fines de semana, o sea, tiene que ver con la cantidad de horas que vas a pasar utilizando un material, y también tiene que ver con el peso, porque en la industria vas a cargar fácilmente seis toneladas, diez toneladas, entonces, obviamente, ese cuadro es mucho más más duro en cuanto a la normativa y a las leyes que existan en comparación a la escalada y a los barcos. Una pregunta, pero también hay unas normativas para el circo, o hay unas normativas en la seguridad aérea o el circo que se conecta más a la industria o a la escalada o es algo que se mezcla, ¿cómo es con el circo? ¿Cómo estamos ahí metidos nosotros? Bueno, es que hay, también hay, bueno, acá en Francia y en Europa se dieron cuenta que había mucho accidente en trabajo público y construcción, y en la construcción. Había mucho accidente. Entonces, empezaron a darse cuenta que efectivamente el material que existía no era lo suficientemente performante, no era adaptado y lo suficientemente fuerte para el trabajo que significaba, el trabajo en altura, sobre todo el trabajo en altura. Entonces, en Francia y ahora en Europa se creó una normativa específica para ese grupo de personas que va a ejercer trabajos en altura. Y altura quiere decir subirse arriba de una silla a cambiar una lámpara. ¿Cuándo es trabajo? O sea, si tú cambias en tu casa la lámpara, o sea, la ampolleta, en tu cuadro, o sea, ¿cuántas veces al año cambias la ampolleta en tu casa? Una vez al año. Pero hay gente que trabaja, que hace el mismo gesto ocho veces al día, 360 días al año. Entonces, para esa gente se creó esta normativa. Entonces, esa normativa es para el trabajo en altura. Puede ser, por ejemplo, el helacar, cuando cortas los árboles. Es esa normativa. Cuando limpias vidrio. Es esa normativa. Cuando haces rigging en un evento, en un escenario gigante. Es como activa en el circo. Eso es para los trabajadores. Por ejemplo, si tú quieres montar tu cuerda acá en Francia, en Europa, si tú quieres montar tu cuerda, debieras hacerlo como lo hace un cordista. No como lo haría un trapecista o un cordista que se va a subir a la cuerda, se va a enganchar así a la mala y va a hacerla allí, sosteniendo, hace un nudo de pie y hacer el cambio. Entonces, ¿por qué? Porque en el cuadro profesional, para hacer el anclaje de tu tela, no eres un trapecista, no eres un cuerdista, eres un trabajador en altura. Si eres un trabajador en altura, tienes que usar dos cuerdas, tener dos amarres irreprochables, toda una serie de cosas mínimas que en el circo existen excepciones. Entonces, no es que exista una normativa para circo, pero de esta normativa hay excepciones para el circo. Por ejemplo, si yo tengo un aro y le pongo un giro, si yo fuera, por ejemplo, si yo trabajo como un cuerdista, yo tengo que tener siempre dos sistemas de seguridad. O sea, tengo mi cuerda por la cual yo subo y bajo y tengo otra cuerda con otro dispositivo en caso de que yo corte esta cuerda me quede flotando en esta cuerda. O sea, siempre tengo dos seguros. Ahora, en circo, por ejemplo, si yo tengo un aro y quiero girar, no puedo poner al lado otra cuerda, porque la cuerda va a girar sobre el aro. Por ejemplo, entonces, en ese momento... en ese momento es más riesgoso poner el seguro que no ponerlo. Entonces, se acepta esa excepción. Ok. Y bueno, y todo eso va a cambiar en cada país, ¿no? Sí, porque en Latinoamérica... No, ya hablando en Europa, me imagino que cambia bastante, ¿no? O sea, no hay igual el tema de seguridad... En España o en Bélgica... No, la normativa... Existe la normativa europea que es para toda la comunidad europea y que es la que más se utiliza hoy día. O sea, por ejemplo, la normativa de escalada en los mosquetones... En los mosquetones... Van a ver la... Pero igual cambia porque, bueno, viste que Suiza acá tampoco hace parte completamente de la comunidad europea y una vez me acuerdo que estaba en una escuela trabajando y llega un chico francés, ¿no? y aquí las telas... Bueno, voy a decirlo, pero igual es en español... Las cuelgan... Los gimnasios tienen los aros estos, ¿no? De gimnasia. Aquí muchas veces dan... Las escuelas de circo alquilan o... Sí, las salas de gimnasio y entonces lo que hacen es en esos aros juntos cuelgan las telas. Y un chico... Claro, un chico en Francia dice como ¡Mierda! Esto hacen aquí porque en Francia esto no se puede hacer, tal... Y yo aquí, bueno, toda la escuela que he trabajado acá en Suiza cuelgan las telas de esos dos aros de las anillas de gimnasia que están ahí y los trapecios, todo, prácticamente todos los aires los cuelgan de esas salas. Los que trabajan en salas, ¿no? Por ejemplo, la escuela en que tú fuiste la de Circul tiene su chapito, pero los que trabajan en salas hacen eso. Y bueno, para mí eso es como aceptable porque yo veniendo de Venezuela donde las cuelgan es en un árbol ahí sin ninguna seguridad, sin ningún colchón. Para mí es como, bueno, esto está súper bien seguro, pero el chico era como ¡Uy, no! Esto no se puede hacer en Francia, aquí si hay un control. O sea, depende, si han hecho testeos y estudios de cuántos kilos de Newton pueden meter en las anillas antes de romperla, ¿por qué no? Pero no creo que sea el caso. Está, Nari, está muy bien hecho porque es seguridad deportiva, son gimnasios deportivos donde ya tienen todo, aquí en Suiza tienen todo ya, en ese sentido de seguridad, es más deportivo. Hay una federación de deporte que se ocupa de todos esos gimnasios, ¿no? Obviamente sí es posible, pero no está dentro de las normas del circo. Pero en Francia no pueden hacer eso, por ejemplo. No, en Francia todo el material que vas a utilizar en montaje tiene que estar certificado. Certificado sea por el, sea con los códigos, no sé si ahí lo ven. Este, por ejemplo, dice, es Beal, Beal es una marca, no sé, de gringa, creo. Pero tiene el CCE de la comunidad europea y tiene el código que es de la ley. que es esta, EN 122.75 del 2013. Y eso, tú puedes mirar en internet, pones EN, cha, 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 y vas a encontrar la ley completa. ¿A qué estándares responde este mosquetón? Y que va a corresponder a los estándares mínimos de todos los mosquetones de la comunidad europea de la ley EN 12.75.75. en verdad, preconizo utilizar este tipo de material. Yo, la verdad, anillas, son esas anillas como de madera, ¿no? Algunas sí, pero hay otros gimnasios que están más actualizados y tienen como unas anillas de plástico ahí, no sé. Como de resina. De resina, eso, exactamente. Pero sí, la mayoría dan clases así acá. Bueno. Tienen chapito o una, o otro espacio diferente porque prácticamente siempre consiguen permisos de gimnasios de escuela. Por ejemplo, en Chile también pasa que no hay ninguna normativa. La normativa existente en la industria es muy baja porque el lobby de las mineras ha sido muy fuerte en Chile. Entonces, las leyes no protegen a los trabajadores de las mineras. Entonces, el arnés, por ejemplo, que se usa en rigging, que es el arnés este grande de petcel que tiene esta parte de arriba que es bastante cómodo entre comillas, no es obligatorio en Chile, por ejemplo. Para la gente que trabaja en minas, colgadas en las minas, usan ese que tienen las tiras estas plásticas que cierra la pechera, o sea, que tienen acá el sistema de atrás, el sistema de seguridad, pero es súper inconfortable, súper, súper inconfortable. Pasan ocho horas al día sobre ese sistema. Entonces, obviamente, la ley en Chile es mucho más frágil que la ley impuesta en Francia. Entonces, yo creo que también nosotros como artistas tenemos que darnos cuenta de la importancia de lo que significa colgarse y nosotros hacer valer nuestros derechos y también empezar a imponer ciertos mínimos, ciertos estándares mínimos de trabajo aunque legalmente nuestro estado no nos proteja o no exija eso. Por ejemplo, en Chile, en Riggins se están usando cada vez más estos arneses cuando en realidad no son obligatorios por ley. Pero efectivamente, si quieres trabajar, si quieres tener una vida útil, larga en ese trabajo, si quieres poder estar colgado durante cuatro horas sin perder la sangre de las piernas, vas a pagar por un sistema que sea más caro, obviamente, mucho más caro, pero es tu vida también y es tu confort, tu mínimo para trabajar. Entonces, yo creo que también nosotros tenemos que empezar a exigir esos mínimos para el trabajo. Y creo, por ejemplo, el tema de usar las anillas en Suiza, seguramente la ley que tiene que ver con los circos es mucho más atrasada que en Francia. Sí. Entonces, eso también, empezar a a ustedes decirles, bueno, yo cuando hago mi caída en la tela, tengo un factor 5 en mi caída, un factor 4 en mi caída, yo peso 90 kilos, estoy tirando casi 500 kilos sobre tu punto de anclaje, a lo mejor sería mejor poner un mosquetón. Porque la gente no necesariamente conoce el peso, ¿qué significa? Porque dice, bueno, aquí yo puedo colgar un cabrón o puedo colgar una persona, si total, tengo máximo 80 kilos. Sí, la persona pesa 80 kilos, pero cuando nosotros vamos a ejercer un cierto esfuerzo, cierta dinámica sobre el aparato, nuestro peso se va a multiplicar. Una persona en trabajo en altura se multiplica por dos solo por subir. Cuando hace dinámicos, por ejemplo, AERISC hizo un estudio con dinamometro y llegó a 5 veces el peso del chico que hacía cinta. O sea, el chico 5 veces a 100 kilos, el chico multiplica 5 veces, estás tirando 500 kilos sobre ese punto de anclaje, no los 100 kilos del chico. Entonces, eso es importante también que nosotros lo sepamos, el punto de anclaje que me va a aportar a mí, no va a aportar solo mi peso, sino mi peso multiplicado mínimo por 3. Estás balanceando, estás haciendo rebotes, qué sé yo, caídas, todo. Sí. Hay que estudiar ahí un mínimo de física para eso. No, no está física, pero por ejemplo, el trapecio balante se multiplica por 5, por ejemplo, naturalmente. Hola. Bueno, es importante a las personas que nos están escuchando y las que van a escuchar aquí ahora, Beatriz, que tomen atención a lo que se está diciendo, ¿no? Porque, porque estoy hablando por Venezuela y Latinoamérica en general también, que hay esta escasez de conocimiento, pues, tomen un poco más de conciencia para poder mejorar, ¿no? La seguridad, porque sucede mucho en Latinoamérica que aprendí unos trucos, ya empecé a hacer unos trabajos, tengo más o menos un conocimiento, hoy en día con YouTube me puedo seguir enriqueciendo el conocimiento, y de repente ya tengo unos seguidores y bueno, vamos a amarrar esa cuerda ahí y empecemos a producir, a producir, sea dinero, sea compartir, sea una buena energía, pero estás allí, pero el tema de la seguridad es importante, es lo que a veces yo creo, ¿no? Que menos te das cuenta cuando empiezas a hacer aéreo, entras con la adrenalina, te excitas, estás ahí emocionado, pero hay que estar muy pendiente de los temas de seguridad. La altura, porque, bueno, también como malabarista te puedes lesionar, igual te cae una clave ahí en el ojo y te lesionas, qué sé yo, pero el tema de los aéreos es bastante delicado, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, hablando específicamente de allí, para no extenderme hacia otros países, han habido accidentes de aéreos graves, ¿no? De muerte y todo, una vez escuchamos, estando aquí en Europa, que alguien, que un chico se murió porque se cayó de una tela y bueno, fue al médico, qué sé yo, después tuvo como un derrame interior y el chico, bueno, terminó muriéndose en su casa, qué sé yo, por ahí, esa historia súper triste y es la cuestión de que, de que eso, de que entrenan afuera, en espacios abiertos, porque bueno, sí, es un sitio, es un país donde hace calor, no pasa nada, te puedes entrenar en espacios abiertos, pero hasta qué punto tomas conciencia de ese espacio abierto y entonces, qué medidas tomas también, qué precauciones, no puedo juzgar ahorita con la situación, pero como dijo el enano al principio, hace años la situación estaba diferente porque no ahorraron y esas clases que dan, algunos cabaret, qué sé yo, ahorras y te compras un buen colchón, te compras aunque sea un mosquetón para colgar esa tela, una buena cinta, en vez de estar colgándola siempre ahí en el árbol, ahí sin nada, que se está rasgando y no sabes hasta qué punto va a durar esa tela ahí, si la verificas, dando clases sin colchón también y en unas caídas la gente, sabe, estamos practicando, es normal caerse, es normal equivocarse, entonces, como tomar conciencia de esas cosas, para que no siga, para que no siga, porque yo aprendí así, y yo aprendí cuando empecé a hacer circo, fue en un árbol colgando la tela sin ningún colchón abajo y poco a poco fui tomando conciencia de que no puede ser así, gracias al universo nunca me pasó nada, pero puede pasar, nunca se sabe, entonces, es mejor prevenir que lamentar y ahorita en estos tiempos donde ya la información está mucho más avanzada que hace años cuando empecé que no había tanto internet, te puedes enterar un poco mejor quizás cómo hacer un nudo, qué mosquetón comprar, como todas esas cosas, bueno, también hay mucha desinformación también, quizás como dijo Beatriz, preguntarle primero a la gente especializada, mandar un correo, un email, un mensajito, cómo hacer un nudo, cómo poner un mosquetón, se pone volteado, por qué se pone volteado, por qué no lo pongo así, qué cinta comprar, lo compro en una ferretería o no lo compro en una ferretería, no, no lo compres en una ferretería, no compres nada en ferretería, o sea, yo he visto cosas en Venezuela de mecates, de estos que compras en las ferreterías y con eso cuelgan las trapecios, las telas, es terrible, mosquetones que no tienen ni la cosita esta para cerrar, es bastante bastante precario, bastante peligroso, entonces yo creo que sí se puede, o sea, si tomamos esta decisión de ser acróbatas aéreos, yo creo que hay que tomarla con mucha responsabilidad y de verdad asumir que necesitamos invertir y que cuesta plata, sí, cuesta plata, entonces vamos a hacer algo, entre todos nos unimos y somos un par de amigos que nos reunimos en un parque a poner la tela y a entrenar, bueno, entre todos vamos a hacer una vaca, como decimos en Venezuela, vamos a hacer una vaca tal y cada uno pone algo y compramos un mosquetón entre todos y compramos una cinta certificada, homologada, nos vamos a ir a la ferretería a comprarla y con eso nos entrenamos mientras tanto y poco a poco y ahí nos van surgiendo ideas para poder mejorar esa calidad de seguridad, pero de verdad evitar evitarla los materiales malos y que no están certificados. No compren por Amazon el material. Yo trabajo mucho con con gente que hace, que viene de la pole dance y no sé por qué hay gente que funciona a través de Instagram, aprende mucho a través de Instagram y compra material para montar el aro con unos pernos así, pero o sea, bueno, por suerte, por suerte, mucha de esa gente me ha preguntado antes de comprar las cosas, pero imagino que hay gente que las compra e instala eso y hace aéreo con eso hasta hasta el mercado. Sí, sí, sí. Yo aquí en Suiza he trabajado la otra vez, bueno, hace tiempo ya hice unos reemplazos en una escuela de pole dance que daban aéreos y terrible, o sea, terrible, unos mosquetones también sin la seguridad, estos mosquetones que son abiertos así y yo no, 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 yo di la clase y no enseñé nada fuerte ni nada dinámico por eso y les expliqué y después le dije a la tipa y después no me llamaron más pero no me importa porque yo dije con estas condiciones yo no puedo, no puedo. Bueno, igual, por ejemplo, eso depende mucho de los espacios, yo, a los espacios que he ido me ha tocado hacer como decir, oye, ¿sabes qué? ahí no te puedes colgar en realidad deberás poner tal sistema o mejor cambia tus mosquetones o todos tus mosquetones están al revés porque en realidad ¿por qué un mosquetón se pone en un sentido y no en el otro? Eso es importante y en realidad si uno, si a alguien no te explica no tienes por qué adivinarlo y en realidad es que cuando los mosquetones están pensados para ponerlos y sacarlos rápido en realidad o sea, para eso fueron creados en la escalada pero nosotros vamos a utilizar los mosquetones y los vamos a dejar fijos en un lugar un tiempo indeterminado no sé, yo pongo mi cuerda la dejo un mes en los espacios de circo en general donde hay clases dura un año dos años tres años y realmente hay que revisar el material para los espacios donde se hacen clases con niños o sea, donde se dan clases la revisión del material es mínimo una vez al año como mínimo después va a depender si usas este material para dar tus clases esto vas a tener que revisarlo por lo menos unas cuatro veces al año ¿por qué? porque este material es súper ligero está súper bien adaptado al trabajo en escalada pero es un material que va a aceptar mucho menos la corrosión o este frote frotamiento va a ser terrible para esta cuerda para esta cinta por ejemplo para la cinta industrial que tiene una que tiene como un forro que tiene un grueso y que adentro tiene muchas fibras de poliéster que hacen varios giros va a ser mucho menos va a tener mucho menos daño que esta por eso digo hay que hacer la diferencia entre los dos si tengo cintas industriales es menos riesgoso que si tengo este material si lo dejo fijo ¿yo por qué tengo este material? porque yo subo mi tela la cuelgo termino mi entrenamiento y el mismo día la bajo y cada vez que instalo reviso mi material ¿cómo lo reviso? lo miro y lo toco y esto es súper importante cuando tienen material toquenlo y de verdad hagan el giro completo cuando empiezan a ver que siento que hay algo raro ¿qué pasó con la fibra? ok ¿puedo seguir trabajando? no en verdad que está súper dañada en realidad la cambio la corto la boto y la cambio no se la doy a mi amigo que hace dos meses que empezó a hacer tela ojo entonces este material por ejemplo va a ser seguramente más barato que la cinta industrial pero va a ser un material que va a tener una duración de vida más corto si es que nos vamos a colgar en un árbol no utilicen este material utilicen la cinta industrial que es más gruesa o quizás si tienen solo acceso a eso quizás poner una cobertura antes ¿no? alguna cobertura antes y después eso puede ser claro lo que pasa es que con el tema de la cobertura tú no no sabes cuántos si saímos cuánto frotamiento tienes claro entonces sí yo creo que de todas maneras es bueno hacerlo porque protege el árbol también porque muchas veces si hace cosas dinámicas y todo con la industrial ¿no? también para protegerla y por ejemplo esta industrial que mucha gente quizás en Venezuela no sabe eso se consigue como en estos en estas fábricas que hacen para empujar los carros ¿no? los camiones todo esto sí sí ojo que hay dos cosas hay dos tipos de cintas son hay están las cintas de las cintas que van a ser utilizadas en la industria por ejemplo cuando tienes estas crudas gigantes que van a subir una carga de 6 toneladas que van a ser este y tienes también las cintas de que van a tractar o sea por ejemplo cuando montas tu estructura la estructura de aéreo de 6 metros que pusiste en un parque vas a poner cintas que van a ir hasta el suelo que vas a amarrar con tu con tu panza las cliquetas las cliquetas esta ¿no? sí no pero ¿cómo se llama el anclaje las panza? las pincetas ¿pincetas? ¿le llaman? ya estoy ahí y mezcló también con francés y español bueno normalmente los cirqueros siempre meten una estaca la estaca la estaca vamos gracias entonces ¿tienes tu estructura? voy a hacer un dibujo va a ser más estacas tienes la estructura aquí lo que vas a hacer va a ser poner dos cintas para poder mantener dos cintas por lado para poder mantenerla estable pero acá el trabajo es distinto porque estas cintas lo que van a hacer es tirar con fuerza hacia abajo ¿cierto? tú tiras con un cliquete para generar más tensión y te tiras hacia este punto y en realidad lo que estás haciendo es darle fuerza pero hacia abajo o sea aquí es al revés del que nosotros usamos para la cuerda por ejemplo que en realidad va a ser hacia arriba entonces son también dos son cintas diferentes y son dos sistemas diferentes ¿puedo compartir pantalla? ¿funciona? no no estoy desactivada para compartir pantalla me tiene que activar el animador ah bueno tengo unos videos para compartirles de cómo las dos formas de hacer el 8 doble que en realidad es el nudo maestro del cirquero y de la escalada es exactamente el mismo nudo para mí es el mejor nudo que pueden aprender para mí hay dos nudos que hay que aprender es el 8 doble y el valle strinque con seguro voy a encontrar no he encontrado el buen el buen video del valle strinque si no en el peor de los casos se lo hago yo pero aquí tengo dos del 8 doble que como es un nudo que se usa mucho en la escalada hay hartos videos hay hartos tutoriales también les voy a compartir después yo creo que en facebook va a ser más simple que los ponga un video sobre los dispositivos anticaídas que esto es cuando trabajamos en altura y no es esto lo que les quiero mostrar lo que quería mostrarles es no mi facebook tampoco aquí por ejemplo las cintas industriales que uno compra tienen si tienen la normativa europea deben tener un explicativo que viene pegado que viene pegado a la cinta te gusta o no te guste viene pegado a la cinta que es esto en general es un descriptivo azul ok entonces acá por ejemplo tenemos dos que son distintos este por ejemplo es uno que me está hablando de el sistema nuestro que va a colgar peso entonces me dice que si yo lo uso sin nudo tengo el working load limits máximo que es de uno o sea que me está diciendo que aquí esto yo tengo una tonelada si cuelgo mi cinta así tengo para una tonelada si le hago el nudo kravat este tengo 0,8 o sea que tengo en vez de tener una tonelada tengo 800 kilos me lo está indicando acá yo estoy leyendo estoy leyendo la etiqueta si lo uso doble tengo dos toneladas de carga puedo poner dos toneladas y en realidad esta información es obligatoria en Francia en la comunidad europea con esta normativa es obligatorio y el otro material el que va a ser el que voy a usar para mi estructura va a ser esta información que en realidad no es para colgar material sino que para tirar material y este por ejemplo es el material que más se usa en camiones entonces ojo si uno si vamos a ir a comprar material para de camiones por ejemplo aquí está escrito no se puede utilizar para levantar peso no solamente para tirar hacia abajo eso es importante como entenderlo para saber tiene que ver con la utilización del material como saco eso pero seguramente en Venezuela existen espacios existen lugares de material industrial vayan allá pregunten y también infórmense de la normativa que existe en Venezuela porque por ejemplo acá en Francia si yo tengo una una cinta industrial que dice que puedo soportar una tonelada así por la normativa europea yo sé que la voy a romper a las siete toneladas eso se llama el coeficiente ¿cómo le llaman? coeficiente de utilización o sea la industria me dice este material está hecho para aportar para soportar para trabajar todos los días con una tonelada pero este material no soporta una tonelada va a soportar siete toneladas pero solo está hecha para utilizar una tonelada porque la normativa europea exige que el material se rompa siete cuando ponga siete veces la carga pero esa es la normativa europea pero esa es la normativa europea por ejemplo yo fui a Chile y dije la cinta aquí está súper barata voy a comprar y dije bueno dicen una tonelada entonces son siete toneladas no me dijo no me dijo acá son a las tres toneladas ya se rompen entonces no es la misma normativa entonces si a las tres toneladas se rompe yo no le puedo poner una tonelada voy a tener que ponerle siete veces menos entonces voy a tener que hacer el cálculo inverso si a las tres toneladas se me rompe lo divido en siete en realidad no me sirve vea ah se quedó pegado me quedé pegado yo entonces decía que por ejemplo esto va a ser un poco esta parte un poco menos simpática que es como más matemática por ejemplo el material de escalada si ustedes miran y esto es importante hay que aprender a leer el material por ejemplo este mosquetón dice KN22 con una flecha y acá me pone otra flecha y me pone ocho y aquí me muestra el mosquetón abierto y me pone seis eso quiere decir que este mosquetón soporta en esta posición 22 kilonewton que soporta en esta posición 8 kilonewton y que soporta en esta posición y que son los kilonewton porque me dan los kilos newton y no me dan el CMU o el working load limit como lo hace la industria el material que acabamos de ver porque esto está pensado en un trabajo dinámico entonces los kilos newton es el peso en dinámica en realidad no vamos a traer los detalles de eso pero es el peso que va a hacer que va a romper mi mosquetón los 22 kilos newton 22 kilos newton representan dos toneladas 200 con dos toneladas 200 yo rompo este mosquetón o sea mi cinta de una tonelada junto con este mosquetón lo más frágil es mi mosquetón no mi cinta industrial ¿si? ¿se entiende? y entonces ¿qué hago yo con estos kilos newton si a mí no me interesa saber cuándo se va a romper yo quiero saber cuánto puedo ponerle para trabajar cuánto del máximo que este mosquetón me permite para trabajar entonces los mosquetones en Europa y eso tiene que ver con el país de origen yo sé que la normativa en Estados Unidos y en Canadá son diferentes sé que en Canadá es más dura la normativa pero la verdad es que no la conozco de memoria sé conozco más la normativa europea que por suerte es la que más y por ejemplo los mosquetón los accesorios se dividen por ejemplo si yo tengo una manilla por no ser las manillas industriales hasta que le ponen y cierran sí o lo mayón rápido el mayón rápido sí este es un mayón rápido hay así triangular o cuadrado también no hay cuadrados y hay también como circulares como oblicuos como que se parecen a esto pero tienen este sistema para cerrar sí estos se usan se usan harto en circo lo mismo parecido esto se puede usar es más barato que el mosquetón se puede usar para montar trapecios tela siempre con este sistema hacia abajo y en realidad es un buen sistema lo que sí hay que tener ojo porque cuando uno los pone hacia abajo esto se va a cerrar bastante entonces hay que subir con una con un sistema que pueda ayudar a abrir bueno ese ese material tiene un peso esta en particular me dice que soporta 900 kilos 900 kilogramos aquí me los dio en kilogramos no me los dio ni siquiera en tonelada y es para el trabajo working o sea puedo ponerle 900 kilos acá yo no tengo que hacer él me dice que puedo poner 900 kilos yo sé que como es un que es un material de industria de que esto lo multiplico por 4 eso como que eso hay que aprenderlo todo este material es multiplicado por 4 las cadenas de elevar para montar son por 4 y todo el material textil es por 7 vuelvo a este entonces si acá yo tengo este material me están diciendo que los accesorios de elevar son divididos por 4 divido las 2 toneladas 200 por 4 que me dan calculadora 2.200 dividido en 4 puedo ponerle 550 kilos a este mosquetón ok o sea que este chico que hace cintas que multiplica su peso por 5 y que está 500 está medio justo claro entonces él a lo mejor no va a tomar este mosquetón de 22 kilos newton y va a tomar uno de 36 porque sabemos que este es lo más débil yo ahora tengo una pregunta sí o sea si quiero empezar a hacer aéreos y bueno necesito tener el material pero ok también está el tema de los recursos económicos por el continente el país la situación que esté entonces que me que me aconsejarías tú o sea yo debo de verdad hacer el máximo de esfuerzo económico para poder conseguir esos materiales o hay una segunda opción que me permite económicamente hacerlo o hay una tercera opción que me permita hacerlo lo más económico posible porque me gustan mucho los aéreos pero si tengo que prestar atención a la seguridad y no tengo los recursos ¿cómo hago? ¿qué me recomiendas? Mira en realidad el material más barato más económico va a ser el material industrial que es buen material tú habías dicho esto es pesadísimo que es súper pesado pero yo me adelanto a la a la respuesta de Beatriz que es más especialista porque estudió lo trigging pero yo diría pana de verdad ahorren y comprense su material porque o sea es importante comprar su material esta es una cinta por ejemplo de estas industriales esta es negra porque hecha especial para el espectáculo pero en general son de colores da igual eso no cambia absolutamente nada del material por ejemplo acá esta cinta tiene la información escondida entonces acá me dice quién es el fabricante bueno todo lo que habíamos visto lo bueno del material industrial es que me va a decir siempre esto si a mí se me olvida el cálculo y no sé qué miro acá y sé ok esta es de dos toneladas si la pongo doble son cuatro si la pongo en o sea tengo la información aquí este material es más barato es súper resistente el material que les va a durar si lo cuidan si lo revisan y es un poco menos práctico porque significa que en tu bolso en vez de llevarte esto te están llevando esto y claro si vaya a montar una sola tela no es tan preocupante pero cuando vas a montar diez telas dices bueno a lo mejor pero en realidad este material industrial va a ser el más barato lo que sí infórmense de cuánto es a cuánto se quebran se rompen eso tiene que ver con la normativa venezolana eso sí tiene que estar sí o sí en la normativa no hay normas ya pero bueno las tenemos que hacer mira la gata obviamente si las exigen buscan las del trabajo sí sí hay que buscar es del trabajo es del código del trabajo sí sí claro obviamente así que bueno como allá posible yo lo que hice yo hice una hice un curso en Chile en realidad entonces me hice muchas preguntas porque voy a hacer una formación en Chile voy a exigir que todo el mundo tenga el 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 gigante que cuesta 600 euros claro le voy a pedir a todo el mundo que tenga eso o en verdad alguna formación que tenga más que ver con la realidad de Chile con quién me informo y en realidad lo que hice fue contactar el en Chile tenemos una institución que se llama el seguro de socorro andino que es un grupo de deportistas principalmente que hacen que hacen socorro en altura y ellos en Chile son los más informados de la normativa y de de los sistemas legales en Chile no sé si en Venezuela existe no sé unos algunos bomberos especializados o de hecho hace como dos años ¿no? que fuimos yo di un taller en una ciudad que se llama Maracay y una chica fue con un chico un bombero y el chico sabía un montón de cosas porque era socorrista trabajaba mucho para esto van en los helicópteros a socorrer gente tal y el chico dio una opción que claro no se debería tomar como bueno ahora tengo esto y ya no me va a comprar un arnés pero para la situación como está ya para medio tener un mínimo de seguridad él enseñó cómo hacer un arnés con con esta cinta con cuerda con cuerda entonces me pareció valioso su su información y luego nosotros lo íbamos a invitar después a dar un taller así un poco como de las cosas básicas de seguridad que él tenía un poco de conocimiento como socorrista pero sí sí lo hay si hay esas normas él debe saber bastante tengo que contactarlo y bueno eso como él sabía de ese tipo de seguridad para él como socorrista después en el circo bueno diferente obviamente pero uno lo va adaptando ellos deben saber bastante de la normativa más que nosotros que los cirqueros de todas maneras sí 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 o sea nadie no es que no digo nadie no quiero generalizar pero un montón de gente ya no sabe cómo hacer un arnés básico con cuerda cómo hacer un 8 bueno cosas básicas de de escalada que también lo tenemos que aplicar en los aéreos sí bueno yo cuando empecé a hacer aéreo empecé con con un profe que me enseñó que me llevaba para todas partes entonces yo tomaba sus clases por todo Santiago y yo le hacía las instalaciones entonces yo aprendí tela y me tocó montar las telas directo me enseñaron al tiro cómo había que montar el material sobre qué montar el material por qué utilizar tal material y no el otro todo eso yo lo aprendí así porque tengo un profe que para él era importante también hacer eso de verdad dense el tiempo de aprender ese tipo de cosas si conocen a alguien que ya sabe pregúntenle en general la gente que conoce que sabe un poco de técnica está súper contenta de entregar esa información en general los técnicos son súper abiertos a entregar esa información a diferencia de muchos aéreos los técnicos en general pueden pasar horas hablándote de una cuerda de un nudo son apasionados para cagar yo creo que dentro del material entonces comprar material industrial para el montaje hacer verificación cada vez que hagan el montaje el material tocarlo y mirarlo es súper importante tanto la tela como como la cinta las dos tener ojo si usan por ejemplo este material es mucho más frágil que este material entonces este material hay que tratar de no hacerlo caer si se cae de cierta altura este poquetón no va ni de ni de llavero el aluminio que es más liviano este es de aluminio sí este es de aluminio por qué y por qué uno dice eso así como que son exagerados no es que no somos tan exagerados este sistema lo que hace que sea frágil es esto aquí esto esta parte es frágil en comparación a esta o sea aquí yo no tengo esa parte esta es la parte más delgada digamos del material como tengo este sistema es esto lo que es más delicado y acá el metal a diferencia del textil hay muchas cosas que no se ven pero se crean micro fisuras en este lugar y el mosquetón se va a romper aquí no acá no es esta la parte que se va a romper es esta y si se rompe esto este mosquetón ya me dijo que una vez es abierto esto va a aguantar 6 kilonewtons y entonces ahí se va a romper se va a abrir ¿sí? entonces bueno si usan este material es menos riesgoso si lo hacen caer esto no pasa nada otra cosa este material se oxida entonces ojo si lo dejan puesto en lugares húmedos va a exigir les va a exigir en lugares húmedos de revisarlo más seguido ¿sí? eso es importante de este material también hay en en aluminio el aluminio se soporta mejor la humedad pero menos resistente entonces aquí es más caro la cosa es si quieren lo más barato este fue material pero revísenlo si está en el lugar el punto revisar su material es bueno tener un un botrille de escalada un cinturón de escalada es un buen material para empezar claro en vez de gozar no le voy yo uso el arnés que tiene la seguridad y todo porque porque trabajo en eso y que estoy enganchada varias horas pero si no el un arnés básico por lo menos de escalada y compren una cuerda dinámica de escalada y a esta cuerda dinámica le van a hacer el 8 si que van a aprender con los videos que les voy a mandar hacen el 8 y aquí pueden poner un mosquetón y entonces con esto se pueden colgar lo ideal lo ideal es cuando van a van a van a colgar el material cuando se vayan a subir se enganchan porque porque en realidad el momento más arriesgado más que la tela las figuras que van a hacer en la tela es el momento de colgar la tela y eso ya acá en Francia está mega súper estudiado el momento los técnicos tienen muchas más probabilidades de tener accidentes que los artistas y está probado por cifras nosotros los técnicos pagamos más cara la seguridad social porque tenemos más accidentes entonces ese momento donde estáis pensando pucha no logro abrir no estoy logrando abrir esto estoy cansada en mi brazo ya me entrené estoy tratando de sacar mi tela después del entrenamiento lo di todo en el entrenamiento no doy más esto les va a ayudar un montón y aprendan a trabajar colgados o sea ponen el mosquetón lo ponen contra su botrille para la tela y van a trabajar de forma más tranquila no con el estrés de cuando tiene el nudo de pie que tengo que cambiar y que ah ¿sí? yo creo que eso es como el material indispensable y también cómo cuidar el material por ejemplo en lugar húmedo entonces voy a tener que tener más ojo con ese material tratar de no dejarlo a la luz por ejemplo mi botrille o esta cuerda voy a tratar de no dejarla al sol durante un mes porque se daña es un material que se daña bastante fácil con el sol eso yo creo que con respecto al material y bueno conocer saber cuánto cuánto peso pueden realmente poner en el material revisar la tela también el lugar se puede dañar más la tela es el lugar donde está el nudo de nuevo acá lo que más daña cualquier material textil es el lugar donde frota entonces en realidad el lugar más arriesgado para mi tela es el lugar donde frota por ejemplo yo mi tela yo no uso ese material metálico yo pongo una cinta como esta pero yo mi tela la uso la cuelgo la uso la bajo y saco el nudo entonces cada vez que yo hago el nudo ¿qué opinas de los ochos estos donde ponen las telas? está buenísimo los ochos los ochos con las cositas así para mí es el ideal pero es caro el material que es caro entonces yo por ejemplo toda mi vida y además tiene que ver con el material por ejemplo mis telas si mi tela tú la pones así como mi tela no es elástica le das peso aquí y se va entero hacia el otro lado todo esto se pasa hacia el otro lado entonces no como no bloquea no cierra entonces tengo que hacer el valle strinque que es este nudo ¿sí? a ver si se ve hago un giro segundo giro y paso uno detrás del otro con mi tela hago este nudo con mi tela y paso mi cinta así una cinta como esta no como esta una cinta como esta la paso y ya estoy lista ya puedo y lo cierro pero como claro efectivamente esto no es lo ideal porque está textil contra textil pero como yo lo uso un día y después la saco y que el día siguiente no voy a usar este mismo punto sino este en realidad es súper raro súper difícil que dañe mi tela así lo es entonces por eso yo no creo que haya un sistema para colgar las telas creo que hay que ser consciente de que en realidad es el lugar del nudo el lugar más peligroso entonces cuando quiera revisarla va a tener que sacarla del sistema que esté usando para ver si está todo bien ponerla al ladito un poco más lejos para que ese lugar que ya está un poquito dañado no sé el que siga tomando el peso y así yo por ejemplo las telas hay gente que las mete en la lavadora que las lava yo todas mis telas toda mi vida las he lavado a mano las meto en la bañera las dejo dos días en la bañera con jabón Popeye el jabón clásico y las dejo dos días después me subo la meneo como el vino y después la lavo al agua fría y la seco a la sombra para mí eso es lo ideal y es lo que en realidad yo he tenido re pocas telas en mi vida porque las cuido siempre he cuidado mi material como hueso santo porque era súper raro entonces como que siempre fui súper cuidadosa con después se puede meter o sea Unicicle por ejemplo dice que pueden meter su tela a la lavadora con yo no lo haría pero eso ya es más bien de de psicótica que soy yo ¿de qué experiencia has escuchado tú de que alguien metió su su material en la lavadora y se rompió en en equis tiempo eh no yo creo que no es que se rompa más fácil pero o sea igual va ahí eh fatigando más la el eso cansando me van me van soplando las palabras en español va cansando va cansando la fibra la lavadora porque el hecho de de hacer este movimiento la va cansando yo creo que no es que se rompan más pero se de chía ¿cómo se dice? cuando se le va un punto así se va deshaciendo claro pero se te como si se te fuera un punto son esos puntos que se van así como las panties ¿me han visto? que se se van hacia abajo ¿sabes cuál es la palabra? ¿ah? deshilar se deshila se deshila se deshila muchas gracias yo creo que se deshila más más rápido porque va va cansando el material de forma más rápida mejor cansarlo estando sobre la tela que en la lavadora encuentro yo genial wow gracias sería bueno hay otra cosa hay otra cosa que decir el material cuando uno compra el material el material viene con una información es obligatoria guardarla a vida o sea todo el tiempo que me dure este mosquetón yo tengo el informativo de ese mosquetón aquí tengo todo esto hay que guardarlo ¿sí? no solo por guardarla es por si tengo dudas no estoy seguro nada nada tengo también el número el código entonces si en algún momento tengo un problema con ese material tengo el código puedo contactar Petzel vea nada y digo chiquillo yo tuve un problema con el mosquetón número tanto y así no sé si han visto que a veces pasa información de vea el que se equivocó tiene los mosquetones medio strafugos medio no le funcionó el no es esto ay se quedó pegada vea y llama hacen un llamado y dicen todos los que tengan los números ¿me escuchan? saqué el video porque me lo pierdo dale dice que va un poquito pegado ahora no se esperan no aló ¿me escuchan? ahora sí decía que el material viene con una información leanla guárdenla y conservenla es importante esa información y si no viene con información uno ya raro a menos que sea industrial y eso y en realidad contáctenme yo sé que deben haber muchas otras dudas con muchos otros temas este tema es súper extenso pero bueno un poco lo básico ah y otra cosa los colchonetones los colchonetones yo te quería ese punto porque estábamos hablando mucho de la los colchonetones son la vida la oscita los colchonetones es importante pero sí los colchonetones los colchonetones son van a salvarles la vida las vértebras la 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 columna económica y compren material industrial pero gástense la plata y cueste el colchonetón sobre todo y sobre todo si dan clases porque uno sabe ok yo como adulta responsable artista de más de 20 años de experiencia yo decido no trabajar con un colchonetón es una decisión o sea que no es que mi entrenamiento sea así es que mi número va a ser así la cosa es dar clases cuando estás dando clases estás eres responsable de la vida y de la salud de otros y para eso el colchonetón va a salvar muchas situaciones que en realidad van a terminar en risas sobre el colchonetón pero no sería la misma sin el colchonetón de verdad es súper súper importante ahorren plata ahorren plata hagan un evento para juntar la plata que necesitan comprar colchonetones son indispensables para nuestro trabajo indispensable Venezuela el tema de comprar un colchonetón es bastante delicado porque anteriormente recuerdo que algunos artistas circenses lograron hacerlos ellos mismos porque estaban en la fábrica de come espuma allá y todo eso lo voy a decir por experiencia porque la última vez estamos hablando ya digamos hace un año hace un año sí pues hicimos todo el sacrificio por conseguir el material en Venezuela que escaseaba escaseaba la come espuma y estaba bastante costosa y bueno nada para poder tener unos buenos colchonetones al menos hecho en casa pero bueno yo sé que es bastante complicado si no tienes económicamente los medios para poder comprar un material pero bueno tal vez habrá por ahí alguna escuela de gimnasia que ya no está utilizando algún material o que está un poco viejo o hay dos que están viejos y los puedes poner juntos porque también recuerdo un momento no sé si fue en Chile o en Argentina escuché algunos y licencias también te hablaban de que hay algunos espacios donde no tenía para poder comprar un material de calidad y entonces agarraban los colchones de las casas que no funcionaban empilaban varios unos tres unos cuatro o que se yo algo así los cocían y ahí tenían al menos ese tema de la seguridad por lo menos hacer algo así la escuela de Víctor Fomin en Montreal tiene colchones y acumula colchones no son colchonetones como debiera ser ¿así? sí sí bueno después es trapecio valante entonces en verdad está lonchada igual claro está claro esa colonia pero igual no igual yo daba clases de cuerda y ponía un lugar así bueno pero sí es como raro eso hablando de ahí porque claro lo que dice Elena no es cuando estás en una situación precaria este por lo claro en Venezuela que ahorita la situación está muy difícil que las fábricas de goma espumada muchos han cerrado que que la económicamente para hacer un colchón allá es súper caro porque es lo que dice que hicimos el esfuerzo y nos salió el colchón hasta más caro que comprar un colchón aquí en Europa no hay más o menos eso nos salió bastante carito pero hicimos el esfuerzo y bueno ahí tenemos unos colchones para para proteger porque como tú dices he visto mucho sobre todo pedagogos de aéreos que dan clase no tienen colchones y es muy muy delicado eso porque ya es una cosa que tú decidas de entrenarte tú sin el colchón porque tu número es así bueno ya es tu riesgo eres mayor de edad todo pero si eres profesor y no velas por la seguridad de tus alumnos también esa es otra responsabilidad y claro a veces yo sueno un poco pesada porque siempre les escribo por ahí cuando veo las fotos ahí en el Facebook en el Instagram de conchale por favor traten de hacer un esfuerzo y de poner unos colchones y bueno quedaré como la pesada pero bueno prefiero quedar como la pesada pero es que es mejor evitar es mejor evitar que lamentar entonces bueno para mí mi consejo con con los con los espacios donde hay precariedad es que de verdad hagan el esfuerzo de de tratar de ahorrar plata y comprar un colchón o de de conseguir algunos así viejos y empilarlos de que haya un mínimo de seguridad y de no estar entrenando y dando clases sin colchón y nos acá hay los bomberos cambian los colchonetones por ejemplo ellos tienen colchonetones y los van cambiando cada cierto tiempo tienen que cambiarlo y eso por ejemplo acá se puede recuperar en francia a lo mejor allá debe haber algún algún grupo de bomberos especialistas en soltar en salvar que tengan colchonetones y que puedan no sé a lo mejor cambiar y estar ahí atentos para agarrar ese material o espacios de gimnasia también tratar de buscar como igual hay que averiguar con los bomberos no así porque la investigación que hicimos nosotros la última vez era con con escuelas y gimnasias no así para ver si se puede recuperar pero con los bomberos las normativas de Venezuela si tienen colchones wow me impresionaría bastante sería interesante saber si socorristas o bomberos también tienen colchonetas o colchonetones mira Beatriz por aquí está preguntando en el chat de Facebook que si los colchonetones son esenciales solo en entrenamientos o también en show cuando se hacen dinámicos si es que es necesario en el espectáculo hacerlo con colchonetones creo que cuando eres artista mayor de edad creo que tú puedes tomar la decisión de si crees tener suficiente conocimiento para poder hacerlo sin colchonetones yo pienso y eso es más bien a título personal y no a título de técnico que es importante poner el colchonetón ¿por qué? porque el público no se interesa en el colchonetón yo creo que uno tiene esa fijación de que oh tiene colchonetón porque uno es artista pero el público en realidad no nota la diferencia entre el colchonetón y el no colchonetón cuando en realidad lo que uno se está jugando es muchísimo más importante para mí yo en realidad considero que es mejor con colchonetón y yo como espectador conociendo lo que significa no tener colchonetón yo lo paso mucho más mal si es que no hay colchonetón entonces como volvemos un poco como a esto del circo tradicional ¿no? del riesgo por el riesgo ¿vale la pena ese riesgo? es la decisión de cada uno si algún artista decide hacer los giros sin colchonetón es su decisión yo no puedo decirle que no tiene derecho a hacerlo pero a mí como espectadora yo prefiero que tenga el colchonetón y después el tema del colchonetón que sea verde azul amarillo rojo rojo carmín en realidad es un detalle si necesitas que sea especial bueno le hará una lo cubrirás de negro si crees que es mejor para tu número o si creo que en Latinoamérica tenemos la suficiente creatividad para hacer que no sé quizás la entrada del colchonetón se entretenía por ejemplo una chica clara que hizo un número de cuerda la cuerda en su número hablaba y entraba en el colchonetón y la ponía sobre la cuerda entonces la cuerda estaba hablando contando una cosa y ponía en el colchonetón entonces la cuerda hablaba allí porque no podía hablar porque le habían tirado el colchonetón encima yo encuentro que es súper creativo porque están en pleno número o sea el número ya empezó y le ponen el colchonetón a la mitad del número para que pueda hacer las piruetas porque está en escuela para que pueda hacer las cosas dinámicas y encontraron cómo hacerlo de una manera que se entretenía y hasta me reí y le daba lo mismo que el colchonetón fuera azul rojo o sea está igual entonces yo creo que nos vale la pena arriesgar su vida por hacer un dinámico sin colchonetón porque tampoco es tan gran cosa como para arriesgar la vida lamento decirlo pero no sé es como si me preguntan ¿harías trapecio el balante el balante que tú haces sin lonja? no nunca lo haría y de hecho no aceptaría que nadie lo hiciera sin lonja pero también porque yo no vengo del circo tradicional y no tengo esa idea de que el riesgo lo hace todo o sea como que es lo más importante de mi show bueno yo creo que eso tiene que ver bastante con el tema de creencia ¿en qué crees? ¿crees que el riesgo es importante? ¿crees que la seguridad es importante? ¿sabes? como cada quien cree en lo que quiera pero yo creo en mi cuerpo que tengo que darle de uso por varios años y prefiero cuidarlo primero claro exacto hay cosas muy reales y la realidad es que todos apreciamos la vida de una manera u otra hablando en este lado bueno porque hay otras personas que hacen con la vida otra cosa pero si apreciamos la vida pues lo mejor es y si sabes que vas a hacer una cosa de riesgo pero en el público también puede haber una persona que sufra el corazón entonces vas a matar a otra persona no te matas tú pero matas a otro algo así puede ocurrir puede ocurrir no ese tipo de cosas todo puede pasar todo es posible y no solamente hablando del tema de aéreos porque aéreos no considero también que aéreos no solamente colgarse sino también los aproba tan buenas y hay báscula hay mimbre sabes hay mano a mano tercera altura que sabes hay altura también no sé si te están entrenando pues tomen toda la seguridad posible todo el tema y si ya están en escena pues que al menos ya hayan pasado unas mil veces haciendo el mismo movimiento y estén seguros de que están muy bien para que les salga bien en escena y no vayan a matar un infarto a otra persona o no se vayan a lesionar ustedes o vayan a tener una mala experiencia sí este hay otra preguntica que dicen a dónde van a mandar esos videos bueno si quieres me los compartes a mí o en la página de Manzano Arte Festival o del 8 como hacer el 8 te los comparto por aquí si quieres o por acá yo los comparto ahí y y así y bueno ya saben si tienen alguna pregunta por ahí luego compartiremos el email de sí eso y comparte también mi email directamente si la gente tiene más preguntas también quería hablar pero bueno mucho más específico por ejemplo del trabajo de poleas porque cuando usa un sistema de poleas cortas menos peso eso también está interesante si quieren más información con respecto a eso o con respecto a otras cosas si quieren no sé que repitamos o quieren aprender un nuevo en particular escríbanme de verdad si quieren me mandan fotos de los espacios si quieren hacer un montaje y no están seguros si pueden o no colocar escríbanme de verdad como aprovechen que estoy sin trabajo todo el mundo está regalando un poco tiempo solidarios si si no es que claro ahora la verdad que en general durante el año tengo mucho menos tiempo pero ahora pueden aprovechar de escribir aprovechen 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 ahí para obtener la información y en verdad el tema de la seguridad es bastante complicado porque hay mucha información porque hay mucho material diferente entonces de verdad no duden en preguntar a sus compañeros gente con la que trabajan si tienen duda vuelvan a preguntar hay varios grupos Facebook de seguridad y montaje en inglés en francés vamos a trabajar ahora señola es menos entonces métanse a esos grupos pregunten pregunten no sé les llegó un mosquetón y no dice nada pónganlo oigan alguien conoce esto y la gente comenta en general hay gente que conoce hay mucha gente conoce mucho y que y que comenta en general como es información bastante importante no se lo toman al hueveo de verdad la gente es bastante seria y también me pueden escribir mi correo bueno y mi formación de Rieger la empecé a hacer el año pasado en febrero o sea este año en febrero y se cortó con el COVID entonces quedé con la mitad de la formación y en realidad fueron las dos semanas teóricas me pegué la parte más más chata que es súper interesante es mucho más complejo que lo que estábamos viendo ahora pero también hablamos de esto que es CQP CQP el primer diploma el primer diploma que tuve es CQP1 que es de trabajo en altura que puede ser para pintar para limpiar vidrio como para hacer soldadura en altura que esa formación bueno hay varias formaciones esa formación dura cinco semanas y es francesa y alemana pero está también pero está también el IRATA que es hay IRATA 1, 2 y 3 que son formaciones de una semana que son más internacionales esto en realidad tiene más que ver con lobby que con con reales conocimientos pero el IRATA es más reconocido a nivel internacional por ejemplo Emiliano comentaba que él había él tenía el IRATA y le tocaba hacer pidían a él que hiciera los montajes porque su diploma era más reconocido internacionalmente que el de Noé Robert que es un bueno sí, sí, Noé el trapecista trapecista que también trabaja como técnico hizo toda la instalación de una de las escuelas no sé de cuál pero conoce mucho yo creo que también tiene una buena formación pero no tiene el IRATA o no tenía en ese tiempo el IRATA que es más reconocido cuando trabajaba no sé en Dubái y eso el IRATA es de una semana es una formación de una semana que ahora encuentra por todas partes hay en Brasil hay en Chile hay es como la formación más estándar que existe que en realidad es bastante sencilla como formación el IRATA 1 después el IRATA 2 hay que haber trabajado tantas horas como IRATA 1 y así después está el SECUPÉ que es la formación que hice yo y además existe la formación de RIGER que es específica para el espectáculo que es más trabajar sobre escenario entonces trabaja más con la Mantezano vas subiendo así aprendes también más sobre bueno necesitas tener un diploma eléctrico el diploma más simple de electricidad para empezar la formación entonces maneja mucho más material eléctrico cómo utilizar los focos cómo enfocar focos cómo hacer el cálculo del material que cuelgas cuántos focos puedes poner es como mucho más estratégico entre sí ay se quedó pegada vea 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 vuelve con nosotros se quedó pegada bueno mientras regresa vamos a ir despidiendo quería decir que que este año tuve no tengo todavía no ha llegado pero tengo la oportunidad de hacer una formación también de una semana este que hace tiempo la quería hacer y y al final de mes la haré si no pasa nada extremo con el COVID y ay se le vea y bueno siento que que es algo que de verdad les aconsejo a todas las personas que trabajan con acrobacias aéreas que de verdad se formen en esto es súper importante yo tengo más de 10 años trabajando en los aéreos y ahorita es que voy a hacer la formación porque bueno también tiene un costo y y creo que es muy importante no importa si tienes dos días haciendo tela si tienes tres años hay que hacerlo hay que hacer como mínimo una formación básica y esto es una pequeña introducción agradecido súper con Beatriz por por su tiempo y su y su información ya nos desapareciste y volviste me quedé pegada no estaba diciendo que voy a hacer la formación esta que esto me da bastante me motiva mucho más a hacer la formación esta pequeña que voy a hacer de una semana con Tomas y después me encantaría hacer una así como la que hiciste tú a ver más adelante porque yo lo que estoy diciendo que tiene un costo también no es tan barato entonces bueno también hay que ver hay que ahorrar hay que invertir en el conocimiento y sobre todo si hacemos ojos aéreos pues hay que invertir bastante para para cuidarnos y también y también sobre todo si enseñas exactamente si sabes que vas a tomar la decisión de 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 tener niños o adolescentes o adultos pues tienes que tener un mínimo de conocimiento y seguridad para poder tener la vida de esas personas hace poco recibimos también una opinión porque hubo una chica que estaba preguntando el tema de las colchonetas y eso colchonetones y la dueña del local dijo que no pusiera colchones para el espectáculo porque estéticamente era feo la dueña que no es la profesora que no tiene ninguna idea de lo que está pasando entonces no se dejen llevar tampoco por esos comentarios si señora usted es la propietaria y todo lo demás pero desconoce totalmente aquí yo tengo niños tengo adultos y si no los cuido le van a cerrar el lugar a usted ese tipo de cosas claro tiene que ver con esto que decía que muchas veces la reglamentación no está al día este tipo de cosas que cuentas enano suceden súper seguido y es a nosotros como artistas de decir de explicarle a la gente que lo que hacemos es arriesgado lo que pasa es que se ve fácil cuando lo hacemos pero la gente no toma conciencia del riesgo que significa y nosotros como profesores sobre todo como profesores tenemos que hacer saber a las instituciones en las que trabajamos que los colchonetones son indispensables necesitamos colchonetones para trabajar en Chile hubo un caso de una una profe que estaba trabajando con alumnas de adolescentes sin colchonetón una niña se cayó y quedó parapléjica entonces los papás parece que querían querellarse contra la profesora pero la profesora había pedido a la escuela que le entregara el material pero igual dio clases sin el material entonces bueno ahí pasa a ser un tema legal pero incluso a nivel moral tú como profe eres responsable de la vida y de la salud de la gente de los alumnos del público de los usuarios que tienes ahí más allá del tema legal si hay querella etcétera eres tú la responsable para ti tiene que ser el responsable para ti tiene que ser indispensable cuidar de esa persona para ti tiene que ser indispensable los colchonetones y tú no das la clase si no tienes los colchonetones o no haces la clase de aéreo si no tienes los colchonetones exacto así mismo claro muchísimas gracias gracias Bea toda esa información es súper extenso aquí lo que me gusta de varios conversaturas que hemos hecho es que como son bastante extensos siempre piden la segunda parte entonces tenemos un espacio por allí nuevamente para invitarte y profundizar un poco más mientras que no estés trabajando claro cuando estés trabajando será más complicado no lo dirás no lo dirás el aire ahí colgada oye tengo propongo tengo una idea que propongan como que les gustaría aprender si les gustaría un video de qué nudo y les voy entregando les voy enviando esa información en video o en video de otra persona si es que encuentro o los hago yo si es que no existen y así vamos 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 avanzando también en este tema para gente que le interese claro súper importante compartir esta información valiosa y necesaria gracias que bonito porque bien pues así gente como tú que está abierta realmente a contribuir en el conocimiento para que es así tú lo has obtenido obviamente pagaste por eso te certificaste bastante para obtenerlo pero también compartirlo hace parte de ese círculo de energía que depositaste ahí y sigues depositando para que para que la vida de las personas se mantengan en seguridad genial muchas gracias 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 a ustedes por la invitación muchísimas gracias y de verdad escríbanme contáctenme de verdad aprovechen eso nos vemos pronto muchísimas gracias por la invitación no gracias a ti chau chau chau